MJF sale para una promo y sale por cierto porque recordarán el domingo en Double or Nothing, se lo llevaron en camilla estaba muy lastimado viene sin vender, viene caminando normal, solamente menciona que está dolorido al inicio, pero lo dice como de pasada dice que ahora va a hablar como Maxwell Friedman menciona que hay ejecutivos presentes y sería una pena que algo malo pasara en el show dice que Tony Khan ha intentado conversar con él ya por un tiempo, pero ahora ya es muy tarde, cuando empezó EW, era una reunión de amigos básicamente, mientras que él en cambio tuvo que ganarse el puesto que tiene ahora, creando grandes momentos, siendo el mejor del roster y no tiene el respeto que se merece luego de todo eso semanalmente él la rompe constantemente es el único tipo capaz de cargar la empresa en la espalda, como ha hecho en los últimos meses y ahora escucha aplausos de la gente, que un poco se va sumando a lo que él dice y se pregunta dónde estaba esa gente cuando todos le decían que no era un profesional durante el fin de semana si alguien más quiere su puesto puede tenerlo, porque ya no quiere estar aquí todos los fans son Marx viendo su teléfono sin saber nada con opiniones de mierda así como la gente pensaba que no era un buen luchador porque no es un tipo que no haya sido bien entrenado que no dice que ve en Uyapan que no lanza a la gente de cabeza a la lona él es el mejor sin hacer ninguna de esas cosas porque es el único que hace sentir cosas a la gente sin hacer tonterías dice que los fans lo dan por sentado así como el jefe también menciona que es el segundo tipo en AEW que atrae más ratings pero Tony no es capaz de pagarle lo que vale considerando eso en lugar de pagar contratos a los ex WWE que no están a su nivel y que vienen a agarrarse todo el dinero se pregunta si lo tratarían mejor si fuera un ex WWE así como ellos no quiere esperar a 2024 le pide a Tony que lo despida y al final es la parte en la que en TNT bueno en TBS en este caso ahí la censura le ponen el blip en Fight TV está completito que le dice despídeme fucking Mark y ahí le cortan el micrófono y bueno termina el segmento wow a ver por donde parto no esto fue tremendo y ya tenemos ya habíamos tenido perdón la promo de MJF te acuerdas con Punk hablando de toda su historia y todo eso que algunos pueden decir que esa era la mejor promo de MJF en AEW y por consiguiente la historia de su carrera de pronto viene con esto o sea con todo este juego cuando pones realidad siempre elevas el nivel a un peldaño más allá y entramos a esto es un work o no es un work esto definitivamente es un work yo ya no no tengo dudas puede que no haya sido un work en un momento pero sí ahora es un work o sea Khan no es tan estúpido para dejar que haga no no creo no me pongo la mano al fuego por nadie pero él sabía lo que estaba haciendo cuando postearon en Twitter este segmento y solamente la imagen de MJF creo que este segmento no se ha subido en YouTube podría atreverme a decir ya sabemos que borraron a MJF de todo o sea claramente están haciendo un work y esto es genial o sea que me hagan el work eso se trata el wrestling hay que jugar un poco no hay que dejarse encantar sino cuál es la gracia también un poco así que hay gente que dice free MJF con el total sentido de que en verdad están abogando por la libertad del hombre pero había algo leído de que habían tenido una reunión previa a este capítulo entonces puede que hayan limado ciertas perezas o qué sé yo no tenemos del todo los detalles pero estoy bastante entusiasmado con lo que puede pasar acá de hecho yo estaba hablando así por interno con Paulina con lo que estaba pasando con Punk bueno va a haber campeón interino y no van a poder no van a poder poner la Battle Royale porque con lo que está pasando es imposible porque estaría pintado para campeón interino no MGF y por historia no tienen que meterlo a la Battle Royale no es que va a llegar MGF enmascarado a entrar a la batalla real y vamos a fingir que todo lo que pasó en este capítulo no es canon así que fue como qué mal timing por muchas cosas pero claro nos regaló este momento yo lo había visto por Space y claro fue gracioso porque no solamente escuché el pitido se cortó fue a comerciales y quedé como what the fuck qué pasó acá y ahí vi lo de en Fight y vi el fucking Mark y por qué la gente reaccionó así bueno y añadiendo un poco más allá del segmento lo que había pasado estas semanas y lo que yo creía del comportamiento de MGF era muy en la línea de lo que tú decías un poco de creo que era mal timing todo lo que estaba haciendo esto de lo del pasaje del avión que tal vez ni siquiera lo compró esto de de amagar de irse del pobre Warlock no era más o menos que era el timing a diferencia de Sacha y Naomi que bueno se fueron ahora están diciendo que a lo mejor van a eliminar los títulos en parejas femeninos lo que le daría más la razón a Naomi y Sacha por ejemplo entonces son situaciones diferentes en contexto pero bueno el hombre se presentó al combate con Warlock y entonces ya más allá de todos los dimes y diretes por lo menos el hombre hizo su trabajo así que bueno quedó ahí pero que segmento que brutalidad creo que ahora si se merecería ganar este año MJF el mejor en promo para mi en mi corazón fue de Kingston en los Arras de Lona Awards del 2021 pero acá no no hay discusión y todavía quedan como 6-7 meses más pero dudo mucho que algo supere esto de hecho vi algo que comentaste en el grupo de Telegram de Arras de Lona que publicaste como montaje que era un paralelismo entre la la pipe bomb de CM Punk y esta promo y algunas otras promos de Punk también aparte que en verdad era bastante en sintonía y es bastante bastante bueno ese montaje así que a la gente del grupo de Telegram o que no se unía al grupo de Telegram se puede unir y verlo ahí o tal vez está en Twitter o en cualquier página pero está bastante bueno así que también hay bastantes guiños a Punk y muchos pensaban que tal vez MJF se podría considerar como el verdadero luchador que podría quitarle el título a Punk y no Eddie pero bueno veremos qué termina pasando ya iremos hablando lo que pasó con Punk y hablar con más detalle de todo esto pero en verdad fue una tremenda promo y claro como ya te había dicho antes esta línea entre la realidad y la ficción lo están manejando bien de momento pero esto podría no haber funcionado en absoluto y solo MJF o muy pocos podrían hacerlo funcionar y el tipo es tremendo si es increíble la promo que hace MJF o sea ha habido muchas comparaciones con la Pi Bomb de CM Punk y con toda razón creo que hay algunas diferencias o sea creo que en ejecución hasta podría decir que este momento de MJF es incluso mejor por cómo él maneja al público cómo está ahí llevando todo el ritmo de lo que está diciendo y la importancia que tiene él en el propio show con todo lo que pasó porque cuando Punk hizo la Pi Bomb no era un main eventer en WWE así que era como que el momento de que hiciera la promo y la reacción del público no es como la reacción del público aquí porque la mayoría de cosas que dice CM Punk en muchos casos para ellos como que no significaban tanto mencionan New Japan y nadie reacciona cosas así en el caso de MJF está con un público que sí entiende los términos internos del wrestling y está más al tanto de lo que pasa por fuera lee noticias entonces es más impactante para ellos en ese sentido creo que históricamente será menos significativo o quién sabe tal vez la historia al final dice otra cosa pero CM Punk cuando hizo la Pi Bomb en 2011 era un momento en el que WWE está muy en un punto bajo de su show en lo creativo y demás y eso fue como la inyección que necesitaban para mejorar su producto y mejoró bastante desde ese punto gracias a CM Punk sobre todo su historia pero en general el producto de WWE mejoró así que fue como un punto de inflexión en este caso en AEW no es así no están en un punto bajo ni nada solamente es en este caso algo relacionado con MJF pero quién sabe a lo mejor esto trae ratings hace que la gente se interese más en ver el producto habrá que verlo de pronto históricamente viendo hacia atrás sería un momento importante no me parece que lo vaya a ser tanto pero veremos igual es un enorme momento pensando en quién más podría haber hecho algo así si no es MJF hay muy pocos por ejemplo no sé Adam Cole tal vez pero no sería igual porque MJF trae todo esto de haber hecho las entrevistas y todo lo que ha dicho así que creo que habla muy bien de lo grande que es el en promos para la edad que tiene ya hemos hablado mucho de MJF y lo genial que es la pregunta ahora sería a qué se dirige todo esto no porque CM Punk hizo la promo la pie bump siendo heel y se volvió babyface de cara al combate en Chicago y llevarse el título y todo lo demás ahora con MJF se nota que tiene el esfuerzo de querer insultar al público decirle smartx y todo lo demás pero la gente termina aplaudiéndole porque es un gran momento una gran promo así que no sé si al final se quiera o no MJF terminaría siendo babyface por todo lo que lo que está atrayendo de atención del público también parte de su de su promo es tirar cosas contra AEW haciendo que la empresa sea como su enemigo y si él va a ser babyface y la gente va a estar con él eso le afectaría a AEW como imagen de empresa a Tony Khan eso también habría que verlo pero bueno veremos cómo se desarrolla esto cuál es el plan a futuro cuál es el siguiente paso porque como ya dices han borrado merchandising y a MJF del roster no se ha hecho mención de eso en televisión para nada luego porque así es más real como los comentaristas luego vuelven de comerciales y se ponen a hablar de CM Punk contra Nahashi y no dicen nada de MJF ni se menciona en el combate de Warlow así que de ese modo como que lo venden más como que no quieren asociarse ahora con MJF y con lo que ha pasado pero genera mucha intriga y habrá que ver qué es lo que sigue y cuál es el objetivo pero claramente en un mundo ideal llegaríamos a un CM Punk contra MJF por el título pero ahora no solamente lo de MJF está en duda de cómo lo harán sino lo de CM Punk también por la elección sí porque estaba muy la teoría de bueno la estrecha relación que tienen Punk con Khan y el campeón corporativo ¿no? y cómo va a recibir la gente a MJF ahora va a ser Babyface ¿no? o sea porque la verdad te pone over Alessandro ¿no? un poco eso y claro la gente empezó a reaccionar yo también incluso que yo era un poco muy no lo alcancé a hablar acá en el programa o en Revolution porque no había mucho tiempo pero yo en mi era crítico con lo que estaba haciendo MJF antes del del pay per view ¿no? pero me me cambió me dio vuelta ¿no? porque el hombre tenía razón además también cuando habla de los sex WWE apela un poco al sentimiento de pertenencia del fan ¿no? que bueno yo sigo el producto desde su inicio y yo quiero mis pilares o Hanman y muchos de los sex WWE llámese Andrade Malakai no han terminado de despegar ¿no? de hecho me estaba riendo yo creo que uno de los sex WWE más exitosos son 2.0 o sea imagínate que ellos tienen más importancia en el show que Malakai Black ¿no? con toda la JAS o sea tú no te esto hace un año no te lo crees ¿no? pero tú Ever Rise en NXT tiene más peso importancia atractivo y entretenimiento que House of Black es para reírse un poco pero más allá de eso es eso ¿no? ¿qué va a pasar después? ¿cuál va a ser el fin? ¿cómo vamos a cómo va a entrar de nuevo MJF después de toda esta purga de su imagen acá? ¿cuál va a ser el pretexto para que vuelva? entonces hay muchas interrogantes así que bueno estoy atento y veremos ya en próximo Florida Vice cómo va a seguir esto así que estoy con la intriga Alessandro ¿no? ¿no?